Y habló el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, respecto a la gran expectativa que tiene toda la ciudadanía de recibir más dosis de vacunas, sea cual fuere el laboratorio que las produce. Obviamente hay mucha expectativa en torno a las vacunas comprometidas por el mecanismo COVAX. Habló Mario Abdo Benítez, estuvo en compañía del ministro de Salud, Julio Borba. Ambos participaron del acto de inauguración del nuevo pabellón de atención a pacientes de baja gravedad en el centro de salud de la ciudad de Guarambaré. En declaraciones a los medios, luego del acto de inauguración, el presidente reiteró los distintos compromisos, entre comillas, de distribuidores internacionales de vacunas contra el COVID-19 de hacer llegar las dosis adicionales a Paraguay para finales de este mes. Tenemos compromiso de COVAX para fines de abril, creo que 170.000 doce. Después se está también firmando ya el convenio con Moderna, que tenemos 400.000 de cooperación de Qatar y 400.000 de compras. Y bueno, esas son las que me acuerdo. Todas esas hay una expectativa de que un gran volumen de eso lleguen a finales de abril. Ese es el compromiso que tenemos. Esperamos que en abril recibamos una buena cantidad de vacunas, también las rusas, las Sputnik V, que tenemos un compromiso también de la fundación rusa, que nos va a enviar de vuelta para fin de mes una cantidad importante. Como ustedes saben, hasta que no tengamos la confirmación de que el avión decoló, con la cantidad no queremos decir fecha para no generar una falsa expectativa. ¿Para qué se les pueda vacunar realmente a las personas que necesitan? Sí, está la plataforma, gracias a Dios, está funcionando hasta ahora bastante bien. Puede tener problemas como cualquier herramienta tecnológica, pero hasta ahora nos están informando de MITIC, que es la herramienta que se habilitó desde ayer. Está funcionando bastante bien, ¿verdad? Ya tenemos, creo, cerca de 90.000 inscritos en la plataforma digital. Y bueno, y a través de esa plataforma vamos a continuar los procesos de vacunación. Aunque de hecho hoy se está vacunando, hoy se está vacunando a los sectores más vulnerables. Paraguay fue reconocido por esa herramienta digital, donde uno entra ahí y ve directamente en dónde están los 1.600 millones de dólares. Ya se explicó demasiadas veces, yo creo que ya hay mala fe. Y lo que pasa es que ya se explicó también varias veces. Hay 10 veces más demanda y estamos haciendo un enorme esfuerzo para que nos falte, ¿verdad? ¿Y los fondos sociales de las binacionales te está pidiendo que eso en vez de que vaya direccionado a la compra de medicamentos? Eso, creo que 50 millones de dólares ya se invirtió luego el año pasado dentro de nuestro sistema de salud. Y se va a seguir invirtiendo. Hoy nuestra prioridad es que nos falten medicamentos, que nos falten insumos. Y estamos buscando recursos de todos lados para dotarle de una herramienta financiera eficiente y de desburocratizar los procesos de compra, que ya dije también eso, ¿verdad? Para que el sistema de salud no tenga falta de medicamentos. ¡Gracias!